Danny Phantom fue una caricatura que se transmitió en Nickelodeon en 2004 y finalizó en el año 2007 luego de tres temporadas. Fue una de las series más exitosas de Butch Hartman, el creador de los padrinos mágicos, de quienes ya hemos hablado en este canal. Y aunque hay un montón de teorías locas que podríamos cubrir, como esa teoría super quemada que dice que Timmy y Danny son la misma persona, hoy hablaremos de algo que yo ni siquiera conocía, la secuela oficial de Danny Phantom que apareció de la nada. Esta secuela continúa con la historia del show poco después de su final, y hasta trae de regreso a Dan Phantom, que si tienes buena memoria recordarás que es Danny malvado del futuro. Así que si te gusta esta serie, ve por unas palomitas y prepárate para saber qué fue lo que sucedió después del último episodio. Pero antes, quisiera preguntarte si alguna vez has querido aprender un nuevo idioma, pero luego te das cuenta que está más complicado de lo que esperabas, sea porque no consigues un buen maestro, o porque tus tiempos no cuadran con la academia que conseguiste, o simplemente porque el método de aprendizaje no es efectivo para ti. Si tuviste ese problema, ya tenemos algo en común, porque era algo con lo que yo luchaba mucho hasta que conocí Babbel, una de las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas en el mundo. Se trata de un curso completo de idiomas que lleva más de 15 años en la palma de tu mano, con un método diseñado por más de 200 expertos en idiomas que te enseña a tener conversaciones en el mundo real. Aprendes a través de podcasts, micro relatos y clases interactivas que usan un método con base científica para progresar de manera integral y efectiva en el idioma que estés aprendiendo. Y es tan fácil que hasta yo puedo hacerlo. Así se ve una de mis lecciones de francés principiante en la aplicación de Android, aunque también puedes utilizar tu compu o tu tablet. Y hasta ya aprendí a saludar y a preguntar dónde está el baño. Muy efectivo, ¿no te parece? Así que haz clic en el link abajito para obtener un 55% de descuento en tu suscripción. Sí, literalmente ya no tienes excusa para no aprender ese idioma que tanto querías. Ahora sí, de regreso a nuestro fantasmagórico video del día de hoy. Para los que no recuerden cómo terminó la serie, lo vimos en dos capítulos bajo el nombre Planeta Phantom, en donde un asteroide se dirige a la Tierra gracias a Blood Masters, también conocido como Plasmius, el archienemigo de Dany a lo largo de toda la serie. El plan de Plasmius era básicamente el mismo plan que el de Síndrome, crear un problema que solo él sería capaz de resolver para quedar como el héroe. Solo que Vlad fue lo suficientemente tonto como para revelar su verdadera identidad a todo el mundo y amenazarlos con que no salvaría el planeta a no ser que le pagaran una fortuna y lo nombraran rey de todo en la Tierra. Pero, aunque la humanidad estaba dispuesta a ceder a sus demandas, el plan de Vlad falló, por lo que no pudo frenar el impacto del asteroide. Como consecuencia de esto, Vlad se queda en el espacio, desterrado por sus acciones contra el planeta, lo que obliga a Dany a intervenir una última vez, realizando una alianza con todos los fantasmas de la zona fantasma para poder salvar sus mundos. Con la unión de todos, logran hacer a la Tierra intangible por unos segundos, lo suficiente para que el asteroide lo atraviese sin destruirlos y seguir su curso. Una vez que la crisis es superada, Dany por fin le revela su identidad secreta al mundo porque era el último episodio y algo importante tenía que pasar, y ahora es un héroe de talla mundial con estatuas en su honor repartidas por todas partes. Todo sale bien, sus padres lo hacen tan tal como es, y hasta se queda con Sam, la chica que definió el gusto por las mujeres de toda una generación. Ahora que tienes la memoria fresca, podemos comenzar a narrar la continuación de la serie, titulada Danny Phantom, A Glitch in Time. En español, un glitch en el tiempo. La novela gráfica relata que, después de los eventos sucedidos en Planeta Phantom, Dany sigue con Sam, y Tucker fue despedido de su puesto como alcalde, pues al parecer tiró un bebé por accidente y tras 48 horas de haber asumido el puesto, fue retirado de su cargo. Pero hay un par de problemas que han estado fastidiando a Dany últimamente, y es que sus poderes han estado fallando. A veces, sus rayos de plasma no funcionan, o su transformación se desvanece sin que él puede evitarlo, por lo que se ha vuelto un cazador de fantasmas menos eficiente, y otros cazadores, como Dash, Paulina y los demás compañeros que siempre le hacían bullying, se han vuelto mejores cazadores que él y sus amigos. Y por si fuera poco, de la nada ha estado experimentando algunos desfases temporales, siendo transportado a otros lugares y eventos en el pasado, ya sea por cientos o hasta miles de años. Dany cree que esto es una ilusión en un inicio, pero poco después las personas que se encuentran cerca de él también experimentan estos viajes temporales, llegando a afectar a Sam y Tucker. Esto lo hace entrar en razón, y junto con sus amigos, decide viajar a la zona fantasma para descubrir qué está sucediendo, consultando a Reloj, pues al ser el amo del tiempo están seguros de que debe tener alguna respuesta a lo que le está pasando a Dany. Antes de comenzar su viaje, nada más ni nada menos que Vlad Masters atraviesa el portal en la casa de los Fenton. Herido y agotado, le pide su ayuda a Dany, contándole que tras haber sido exiliado en el espacio por su padre, se escondió cerca de los restos del asteroide mientras atravesaba la Tierra, y una vez que el peligro pasó, Vlad usó todas sus fuerzas para regresar volando al planeta. Pero al regresar, se da cuenta de que no tenía nada por qué volver, pues su identidad estaba expuesta y todos lo detestaban por casi destruir la Tierra. Por esto, viajó a la zona fantasma desde su propio portal, y buscó a Reloj para pedirle que regresara en el tiempo y le diera una segunda oportunidad, para hacer bien las cosas. Reloj se niega, pues le dice que es muy peligroso y que él ha tenido muchas oportunidades para enmendar sus errores, y siempre ha elegido el camino equivocado. Esto enfada a Plasmius, por lo que le lanza un rayo de plasma a Reloj, pero el rayo comienza a rebotar en la guarida y termina impactando al termo que tenía encerrado a Dan Phantom, liberándolo. El Vlad Plasmius de la línea de tipo principal jamás conoció a Dan Phantom, y tras ver cómo esta versión malvada fue capaz de engañar rápidamente a Reloj, destruyendo su báculo, Vlad huye y observa a la distancia cómo Dan supera a Reloj en combate, y para asegurar su supervivencia, no solo derrota al amo del tiempo sino que también se fusiona con él, recibiendo un nuevo look y mucho más poder que antes. Todo esto explica por qué Danín se ha estado glitcheando en el tiempo, está conectado con su mitad malvada que ahora está fusionada de forma inestable con Reloj, y lo peor es que solo tiene 24 horas para detener al villano antes de que todo se vaya a la poronga. Vlad, tratando de sacar provecho de la situación, le cuenta a todos que durante años ha estado investigando una fuente de ectoenergía primordial, siendo tan antigua que puede preceder a la existencia misma de la zona fantasma, y que bien podría ser la clave para restaurar los poderes de Dani, o incluso mejorarlos para la batalla que viene. El equipo Phantom decide ir tras la pista de Vlad y encontrar esta fuente de poder, tratando de usar el infimapa que aparece en la serie. Dani, Tucker y Sam se preparan para viajar a la mansión de Vlad y descifrar las pistas que los llevarán al ecto poder primordial, mientras que Jazz se quedará atrás para alertar a los ciudadanos de Amity Park de la inminente llegada de Dan. Los ciudadanos tratan de llegar a los refugios y los cazadores se preparan, incluyendo a la familia Phantom, pero lo más interesante es que vemos de regreso en acción a Valerie, otro personaje importante de la serie y una de las mejores cazadoras de fantasmas. En la mansión de Vlad, el equipo Phantom trata de descifrar algunas runas que Plasmius encontró a través de los años y que puedan darles alguna pista. Tras otro glitch en el tiempo y tener algunas aventuras al estilo de la serie original, el equipo regresa a la normalidad y se dan cuenta de que las runas que Vlad encontró hacen referencia al lugar donde fue apresionado Prya Dark, el rey fantasma y otro villano memorable de la serie, por lo que proceden a viajar a su reino en la zona fantasma. Mientras tanto en Amity Park, los Phantom cierran su portal personal para impedir la llegada de Dan, pero luego recuerdan que Vlad también podía tener su portal activo, por lo que Valerie se apresura a la vieja mansión para intentar destruir el portal, y aunque logra acabar con él, ya era demasiado tarde, pues Dan Phantom lo ha atravesado con éxito y vence a Valerie con facilidad. En la zona fantasma, Dan y Phantom y los demás llegan a las tierras de Prya Dark, donde el caballero del terror resguarda el sueño de su amo. Danny se ve forzado a permitir que Vlad use sus poderes para ayudarlo y tras detener al caballero, Sam y Tucker encuentran unas cámaras secretas donde hay murales que les indican pistas para desbloquear el secreto que buscan. Tras otro viaje en el tiempo, el equipo logra encontrar más runas ocultas talladas sobre unas piedras. Tucker logra descifrarlas con un software que él mismo programó, y el significado de estas runas es ni más ni menos que la explicación del origen de los fantasmas. Siempre han habido teorías acerca de qué eran los fantasmas, si solo eran espíritus de personas o entidades totalmente ajenas a la dimensión donde habitan los humanos. Pues aquí tenemos la respuesta oficial, bicha por los 7, el grupo que se encargó de vencer a Prya Dark en el pasado. El mensaje es largo y confuso, pero Sam lo interpreta, y explica que los fantasmas en realidad son las manifestaciones de las emociones humanas, como Ember que se alimentaba de la atención de sus fans, o Penelope y Spectra de las inseguridades en los adolescentes. También hay muchos fantasmas que, al no poder alimentarse de sus respectivas emociones, u olvidar su propósito, iban perdiendo más y más su forma original, y por eso había muchas criaturas que no parecían humanos. Esto le ayuda a Danny a entender que su mitad fantasma también era una manifestación de su deseo de proteger a sus seres queridos del mal, pero ahora que el peligro había pasado y que existían tantos cazadores en el mundo, había perdido la fuerza de su propósito y por eso sus poderes no funcionaban bien. Por lo que ahora que sabía el verdadero origen de los fantasmas, Danny no quería ser más un cazador, sino ayudar a los fantasmas a encontrarse a sí mismos y sus emociones, actuando como un puente entre ambos mundos, algo así como un avatar fantasmagórico. Con este nuevo propósito en mente, Danny recupera sus poderes con más fuerza que antes. En Amity Park, Dan Phantom ha logrado crear caos en toda la ciudad, destruyéndola casi por completo. Pese a que lo atacan con todo el armamento que tienen, él simplemente es inmune a todo tipo de torpedos y ni siquiera el termo es capaz de encerrarlo como antes. Los Fenton se enfrentan a él, pero no logran ni rasguñarlo, y ya casi es desvivido. Cuando Dan está a punto de acabar con los ex-bullies de la escuela, sufre de un glitch, ya que Reloj todo ese tiempo ha estado luchando desde adentro para separar la fusión, por lo que Dan tiene dos peleas al mismo tiempo, una con sus rivales en el mundo exterior y otra en su interior, usando gran parte de su fuerza para contener a Reloj. El Danny adolescente llega por fin a la ciudad y como si esto fuera Naruto, trata de evangelizar a su yo malvado porque evidentemente es mucho más poderoso que él. Esto no funciona, y gracias a los poderes de Reloj, Dan congela a Danny, hasta que llegan sus amigos con los amuletos de inmunidad. Vlad se une a la pelea contra Dan, pero esta versión malvada tiene mucha más fuerza y le revela a Plasmius que él es en gran parte culpable de la existencia de Dan Phantom, pues al haber absorbido su mitad fantasma en ese futuro alternativo, su sed de poder lo ha llevado a cometer todos los actos que lo han llevado hasta hoy. Sin embargo, todos se unen una vez más a la batalla e intentan desgastar todo lo que pueden a Dan para que puedan liberar por fin a Reloj y reparar los daños en la realidad. Pese al esfuerzo conjunto de todos, a través de varios paneles repletos de acción, el villano sobrevive y lanza el grito fantasma más potente que se ha visto hasta la fecha, casi desviviendo a los personajes principales. A pesar de que la realidad misma está por desmoronarse, Dan no pretende retroceder, pues con su línea temporal borrada ya no tiene un lugar a donde ir. Sin Reloj, él se desvanecería y quiere hacerle pagar a Danny y Vlad por haberle arrebatado su vida. Su lógica es que si él no puede tener su futuro, ellos tampoco tendrán uno. Y es aquí donde Vlad por fin comprende lo que está pasando. Recordando lo que aprendió sobre el origen de los fantasmas, y ahora que sabe que Dan es una mezcla entre el fantasma de Danny y el suyo, sabe que una de las emociones que rige la existencia propia de Dan es el miedo, por lo que decide enfrentarse a solas al villano. Le dice que sabe perfectamente por qué ha estado amasando tanto poder. Lo quiere para poder controlar a otros, para que de esa manera nadie más lo abandone. Vlad admite que él solamente quería ser amado, pero su búsqueda de poder lo apartó de todos, de sus amigos y de Danny. Por eso quería regresar en el tiempo, para hacer las cosas bien, pero como siempre, terminó creando más problemas. Pero es momento de afrontar la verdad, enfrentándose a sí mismo como el verdadero problema, tomando responsabilidad de sus acciones y buscando redimirse de verdad esta vez. Tras esto, Vlad y Danny unen fuerzas una vez más para debilitar a Dan, y logran por fin separarlo de reloj. Una vez separados, Dan está demasiado cansado para seguir luchando, ya que gastó casi toda su energía en contener a reloj. Aquí Danny le muestra piedad a su yo malvado, pues ve claramente el miedo que mencionó Vlad. Dan está enojado porque le quitaron su segunda oportunidad de ser feliz, y no entiende por qué tuvo que perderlo todo. Sus batallas, su línea de tiempo y su familia, mientras que su yo más joven no ha perdido nada. Teme estar solo otra vez, su cuerpo está a punto de ser destruido, pero Vlad se transforma, y le ofrece su propio cuerpo como un vehículo temporal mientras encuentra una manera de salvarlo. Dan acepta su oferta, y se transfiere a Vlad. Tanto reloj como Danny están sorprendidos de lo que acaban de presenciar, pero Plasmius solo quiere hacer las cosas bien y darse una segunda oportunidad junto con Dan, consiguiendo una mejor vida para ambos. Danny le agradece su acto de benevolencia, y reloj se lleva a Plasmius a otro lado, solo para regresar inmediatamente para darle las gracias a Danny y sus amigos por haberlo ayudado otra vez. Como recompensa, reloj le da a Phantom la oportunidad de reparar el daño hecho en la línea temporal, pero tiene que elegir entre dos opciones. Con la primera opción, todo volverá a ser como antes. Todos recordarían su identidad, pero sus poderes se perderían para siempre, mientras que en la segunda opción, Danny podría reparar la línea conservando sus poderes, solo que, a pesar de salvar la tierra del asteroide, nadie sabría su identidad secreta, más que sus amigos y su hermana, y perdería la fama y aprecio que se ganó del resto del mundo. Danny elige la segunda opción, obviamente, lo que cambia por completo el final de la serie. Tucker jamás se convierte en alcalde, y Danny tiene su identidad secreta de nuevo, pero ahora todo el mundo lo odia y el alcalde de Amity Park ha declarado que irá atrás a Danny Phantom, haciéndolo responsable de los problemas que aquejan a la ciudad, tras el incidente del asteroide. Aparte, en todas las escuelas se enseñaría cómo cazar fantasmas, teniendo como objetivo prioritario a Phantom. Al menos se quedó con Sam, y ahora que tiene sus poderes de regreso, Danny decide que seguirá con su plan de ayudar a los fantasmas en vez de cazarlos, aunque sea el enemigo público número uno de la ciudad. Y respecto a Plasmius, vemos que Vlad logró incorporar a Dan Phantom a uno de los clones de Danny que tenía en su laboratorio, porque, si no lo recuerdas, Vlad tenía clones de Danny desde hace tiempo, de ahí fue de donde salió Daniela Phantom. Gracias a esto, la mitad malvada ha vuelto a tener un cuerpo propio y estable, que es justo de la misma edad en la que comenzó su carrera como villano, por lo que esta vez puede enmendar sus errores. Reloj le dice a Vlad que debido a los cambios que han hecho en la línea de tiempo, no podrá volverlos a ayudar si algo sale mal, pero que ahora es su responsabilidad cuidar del futuro, así como cuidar a Dan. Aunque queda un último cabo suelto. Valerie se encontraba en la zona fantasma cerca a la base de reloj cuando la línea temporal fue reestructurada, y como poseía uno de los amuletos, ella puede volver a la línea con su memoria inmune a los cambios, recordando todo lo que pasó y la verdadera identidad de Danny Phantom. Este es el final de la novela gráfica, escrita e ilustrada por Gabriela Epstein. No, juro que no tiene nada que ver con ese otro Epstein. Desearía poder decir que Butch Hartman colaboró con esta historia, pero como se ha convertido en un fanático religioso, homofóbico, plagiador, que pasa de polémica a polémica, tiene sentido que no lo hayan contratado. Y la verdad no me parece grave porque la historia mantiene mucha de la esencia de Danny Phantom. Desgraciadamente, A Glitching Time no ha tenido la exposición apropiada en varias regiones como Latinoamérica, por lo que si tienes la oportunidad de comprar esta novela gráfica, apoyarías no solo a la artista, sino a que Nick tenga en consideración retomar esta serie en un futuro. Y hablo de la serie animada, no de esa supuesta serie live action que quieren desarrollar en Paramount+, porque si hay algo que es más riesgoso que un live action de Netflix, es una adaptación live action de Paramount+. Y por último, hay muchos detalles que no mencionamos en este video para que puedas disfrutar esta novela con más sorpresas si eres un fan de la serie, así que ve a leerla porque seguro te gustará un montón. Y si quieres que subamos más videos así, haznoslo saber, porque ya se anunció una secuela de esta novela que se relanzaba el próximo año. Y quién sabe, tal vez valga la pena cubrirla. Y sin nada más que decir, suscríbete para más videos como este, dale like al video si te gustó, y nos vemos en el próximo video. Adiós.